¡Ya me tienes harto, pero ahora no me vencerás! ¡Hola Trunks! ¿Cómo estás? ¡Y ahora! ¡Opienso que el jugador te pasa! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Es el futuro del mundo! ¡Súpera de luz para ver si es pasada! ¡Jame! ¡Jame! ¡No se culpas! ¡Nuestro futuro es un desastre! ¡Mamá, no se culpame! Por cierto, Trunks, ¿cuándo vas a volver al futuro?